La crisis económica que tenemos en España está afectando duramente al sector pesquero. La invosión de Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso para que nuestros pescadores no puedan seguir andando a la mar. El gasolio a un euro es insostenible. Todo lo que sea superar los 70 céntimos será quiebra para el sector. Muchas embarcaciones se van a quedar por el camino, porque a día de hoy estamos tirando de nuestros ahorros y cuando esta crisis se termine no tendremos dinero para hacer combustible siquiera, con lo cual muchas embarcaciones no volverán a empezar a la mar. Queremos seguir suministrando alimento a la población, como hemos hecho en pandemia, como hemos hecho al principio de la invasión de Ucrania y como seguiremos haciendo, sea para la serie eleccional y futuro. No podemos perder ni una sola unidad pesquera más, ya que en los últimos 15 años hemos perdido la mitad. Debemos apoyar al sector pesquero y debemos hacer de este sector un sector fuerte. Del gobierno depende.